Si a usted le piden un perdón por haber cometido una falta inmigratoria, pues es buena señal porque así le pueden perdonar lo que usted cometió y aparte le dan su residencia. Así que no se preocupe, le piden el perdón. Mientras que tenga al pariente calificado, le va a ir muy bien. Asegúrese de contratar a alguien que sepa muy bien de estos perdones porque no todos saben. Y asegúrese de entregar toda la evidencia que le pidan porque eso es muy importante también le afecta si no lo hace bien. Ahora, lo malo de este perdón es que normalmente se demora un año a dos años para que le den una decisión. Es lo malo. Recuerden, siempre pueden mandar pedir un expedito para ver si le aceleran el trámite. Así que recuerden, consulte con un abogado para que le den mejor información. Gracias por ver el video.